¡Oh! Monster Craft El título proviene de una función de la película de Monster House La Casa de los Sustos Y el videojuego de Minecraft No entiendo por qué chingados le puso ese título Pero así lo quiso el usuario Así que para los que vieron la película de Monster House Pues obviamente ya saben de qué se trata Se trata de un niño llamado DJ En el cual trata de investigar una casa del diablo Que obviamente se convierte en monstruo Que obviamente viene de la de Nevercracker Y obviamente esta película estuvo bastante buena Que obviamente a mí me ha encantado Y la vi miles de veces De hecho yo poseo su película Que obviamente esta es la DVD edición widescreen Y esta es la edición Blu-ray 3D de la película O sea yo poseo tanto el DVD Y el Blu-ray 3D de la película Y obviamente me ha encantado muchísimo Así que pero bueno basta de hablar de películas Y comenzamos con la video reacción En 3, 2, 1 ¡Vámonos! ¿Qué pasa en causa? Para audio para 13 años ¡Bueno! ¡Di внимado en la puta ¿Qué? ¿Qué? Mario 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 Car Golf ¿Qué pedo...? ¡Aaaay! ¡Fuera de mi cese! ¡Concha de tu madre! ¡LARGO! ¡Concha de tu madre! ¡Ay, Dios! ¡Muere, puta! ¡Oh, no! ¡Qué pedo! Empezamos fuerte. Tal vez deberías venirte. ¡Oh! ¡Hola, DJ! ¡Pichola! ¡Adiós, Mojito! ¡Dile que lo quieres matar! ¡Dile a tu madre! ¡Ánimo! ¡Falta poco para Halloween! ¡En un día hay tres horas a comer culos! ¿Qué? Para un nuevo. ¡Culo! ¡Culo! Oye, DJ, ¿y qué chocas te disfasarás? ¿Freddy Mercury o Agadil? ¡Ble! ¡Concha o dedo! ¡Este año me voy a pedir sexo! ¿Qué? ¡Por favor, va a romper una de seis años! ¡Seis años! ¡Mierda! ¡Tal vez ya estoy madurando! ¡Dame un besito! ¡Me cae la policía! ¡Ay, Dios! ¡Me oye muy fuerte! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Me voy a bajar un boludo porque está muy fuerte! ¡Me quedó en la puta! ¡Oh, por Dios! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Dulce o te estás! ¡Ay, el drosco ya es...! ¡Qué! ¡Va alto por el tibre! ¡Buenos días, señora! ¡Sora ser testigo de gelo! ¡Qué! ¡Volviendo al tema! ¡Aaah! ¡Huevos! ¡Huevos! Vale, ahí es donde se cae la pelota. ¡Chivolo, huevón! ¡Espera, espera! ¡Ve por él! ¡Por qué mato! Con Shouder, tu balón cayó en el césped del kraft. ¡Oh, chicos, 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 chicos! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Chicos, escuchen! ¡No lo verás nunca más! ¡Ay, cállate! Estoy vendiendo dulces de gelo para mi escuela. ¡Pobre cabrón, está triste! ¡Pame! Buena escuela. ¡Pame! Me abusaron ahí. ¿Quieres un futuro excitante cuando un chico mamado se acerque a comprarte una hamburguesa? ¡Dale tus tetas! ¡No su hamburguesa! Soy Sisi. ¡Ah, Sisi! Escúchame, cabrón. No hago pajas, no cocino, ni voy a tocarte. ¡No me hables como estomó, perra! ¡Casi soy un adulto! ¡Casi soy un adulto! ¡Mujer! ¡Oh! ¡Qué buena tula! ¡No, no! Te voy a hacer una pregunta. ¿A quién le van a traer? ¡Enciérrate! ¡Enciérrano! ¡Ay, Dios! Esa canción es mi mierda. Yo no sé que nunca lo escuché, así que... Ahí aparece... Ahí aparece voz. Es más que obvia. Nos gusta. ¡Feliz Halloween, tonto! ¿Sabías que es en serio? Oye, dámela. Es niña. ¿Puedo? ¡No mames! ¡Qué asco! ¡No mames! ¡Contra su madre! ¡No mames! ¡No mames! Hola, Mou. Están violando a tu hermana. Todos saben lo que le hizo su esposo. El chiste de Mou es muy bueno. ¿Qué? ¿Qué le hizo? ¿Pero por qué parece Windyver aquí? Se la cayó. Windyver es una pendeja. ¿Cómo le haría un buen... Largo? Puta. Ahí son. Avienta la botella. ¿Qué es lo que me ves? ¿Ves? Never. Crack. Crack. Avienta la botella. No te pase de verga. Estoy en tu césped. GREN TRACKER. Ah, no tengo una vida. ¡GREN TRACKER! Se cante amargo. ¡Precioso ojete! Ay, Dios mío. ¡Pregón! Estudia. Goodbye, imbécil. Goodbye, goodbye. ¿Qué pedo? Crema para afeitar. Cubos. Papel con... Esta no es mi casa. Punta. Ay, Dios. De acuerdo, vayamos al punto. ¡Dios! ¿Qué acaba de pasar? Ay, no puede ser. Creo que mi cerebro va a ser ¡PUM! Como no puede ser. O sea, Dios santísimo. ¡Joder! ¿Pero qué le pasa al usuario Adam Blaze? O sea, no puede ser. O sea... Bueno, muchachos. Como pudieron ver claramente en el título. Obviamente este YouTube hispano tiene un total de 2 millones de vistas. Y el usuario del canal de Adam Blaze tiene más de 164 mil vistas. Así que, Dios santo, no puede ser. Este usuario está generando tanta fama. Pero, lastimosamente, al final del video, obviamente, se le desmonetizaron el canal. Porque yo qué sé. No sé por qué lo desmonetizaron. Pero, obviamente, me gustaría seguir este canal para que pueda seguir los YouTube pubispanos que tanto a él le encanta. Así que... De hecho, hay otro pubispano creado por este usuario que, obviamente, se llama El Expreso Bipolar. Pero, obviamente, este ya lo veré en otra ocasión. Ya que, últimamente, no puedo hacerlo. Ya que estuve muy ocupado en estas últimas semanas. Y por eso estaré subiendo videos cada semana. Así que, bueno. Sin más que decir. Espero que les haya gustado mucho este video. Y, sin más que decir. Vamos con los saludos. Un saludo para... Pero bueno, ese fue el último saludo. Y, sin más que decir. Yo me despido y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Goodbye. Subtitulado por Jnkoil